Búscame si tú lo quieres, llámame a mi beboz Más sabrás por la presente, que quiero ya decirte adiós Pues tus caprichos me han arretado, un muñeco yo no soy Y todo aquello que tan amado, hoy a mi alma envenenó Porque yo quiero, yo quiero un gran amor Sin evitar, ¿qué dirán? Porque yo quiero, que seas franca y leal Sin esconder, nuestro querer Tu actitud a mí me enerva, tú siempre estás pensando en él Y lo guardas de reserva, y vienes al anochecer No tienes en mí confianza, temes que te engañarás Y estás haciendo la balanza, decidete, no puedo más Porque yo quiero, yo quiero un gran amor Sin evitar, ¿qué dirán? Porque yo quiero, que seas franca y leal Sin esconder, nuestro querer Tú vas mal aconsejada, no hay amor en tu sentir Y me amargan tus jugadas, que ya quisiera ver su fin Y de ese raro laberinto, no podemos ya salir Mi gran amor ya se ha perdido Y hoy el sufrir es para mí Y hoy el sufrir es para mí Y hoy el sufrir es para mí Y hoy el sufrir es para mí